Mi nombre es Eddie Ortiz y les quiero decir o asesorar respecto de una compra-venta de bienes inmuebles. Cuando alguien desea comprar o vender una propiedad, es importante que tomemos en cuenta una serie de requisitos que son importantes a considerar a la hora de que alguien de ustedes, en un momento dado, por diferentes necesidades, quieran vender o comprar una propiedad. Lo primero es acercarse a una empresa inmobiliaria que pueda de alguna manera ofrecerle estos servicios. Dentro de los requisitos a considerar es que cuenten con escritura, ya que muchas propiedades son ejidales o comunales y cuentan con acta de posesión. Ahí es un poquito más complicado. Sí se pueden vender ese tipo de propiedades, pero requieren un tratamiento especial. Para el caso de las propiedades que cuentan con escritura, es importante que se revise que quien vende efectivamente sea el dueño. Y esto se puede comprobar también yendo al registro público de la propiedad, donde ahí podemos corroborar si efectivamente el que vende es el dueño. Podemos comprobar que la propiedad no tenga gravamen o hipotecas, porque si los tiene, también ahí requiere otro tratamiento especial. Tenemos que revisar que la escritura, al final de todo el documento, viene una hoja donde vienen los datos de registro público de la propiedad, donde tenemos que observar que cuente con una inscripción definitiva, ya que muchas propiedades, por alguna razón de proceso notarial, dice carácter preventivo. Tenemos que ver por qué dice carácter preventivo y con el notario qué proceso quedó pendiente. Cuando dice definitivo, entonces sí podemos proseguir a seguir con la cuestión de promover en venta esa propiedad. Tiene que reunir también los datos del IFE del propietario, último pago predial y que la casa esté con todos los servicios y que cuente con toda la documentación como les comentaba anteriormente. Nosotros estamos dando aquí de manera resumida a grandes rasgos cómo podemos hacerle para vender o comprar una propiedad. Muchas gracias.